Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Antonio del Rosal, redactor de Agrodifusión. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio. Comenzamos un nuevo espacio informativo agrícola. Soy Antonio del Rosal y ahora en Agroinformación vamos a hablar de la primera jornada técnica Papaya Lab. Descubriendo oportunidades a través de la innovación en el cultivo de la papaya. Un evento que organiza Capgen Sheets. Y para hablar sobre este evento, sobre esta jornada técnica, contamos en AgroRadio, tenemos al otro lado del teléfono a Alejandro Montes, miembro de Capgen Sheets, miembro del Departamento de Comunicación y Marketing de Capgen Sheets. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo va la jornada? Bueno, pues aquí, sin parar, quería comenzar preguntándote, bueno, para todo aquel que se quiera acercar a estas jornadas, ¿cuándo es, qué día y sobre todo la hora y dónde vais a estar ubicados? Vale, esta jornada la tenemos programada para el día 28 de mayo, martes, comenzará a las 9 de la mañana y se realizará hasta la 1 del mediodía, si vamos en horas con la programación. Y la charla se realizará en nuestras instalaciones, en Vicar, en la Llegua Verde, en las propias instalaciones de Capgen Sheets. Tomamos notas sobre ello. ¿Cuáles van a ser los temas principales que se van a tratar en esta primera jornada técnica? Obviamente, sobre la papaya, pero cuéntanos más detalles sobre ello. Pues en esta primera jornada técnica, en Papaya Lab, lo que queremos hacer es poner en valor el cultivo de la papaya, que como ya sabrás hace un par de años se intentó y fracasó un poco, entonces queremos volver a relanzar este proyecto. Y para ello vamos a hacer diferentes charlas. Una primera, donde tenemos a Asensio Navarro, del semillero Vidal Plan, y nos tratará sobre los primeros pasos para el cultivo de la papaya, porque eso tiene su proceso de manifestación, luego tiene que hacer el servizado para clasificar la papaya que finalmente se cultiva. Y además contamos con una investigadora de la Universidad de Almería, que nos tratará el cultivo de la papaya bajo invernadero, aquí en el sureste español. Por otro lado, contamos con Juan Alberto Cabrera, que es un experto de papaya de Gran Canaria, y que contamos con él para este día, que se va a venir a la península y nos tratará sobre su experiencia con cultivo de papaya. Y por último ya cerrará la programación Pepe Montiel, que es de Tropical Almanzora, y de su experiencia de cultivo de papaya en Almería y exportación. Tratamos casi toda la cadena de valor, por así decir, del cultivo de la papaya. Me hablabas que uno de nuevo está intentando relanzar este nuevo proyecto del cultivo de la papaya. Bueno, ya digamos que habéis tomado nota de qué vías o qué soluciones se pueden poner ahora para que este proyecto se relance de una forma más positiva. Eso no te lo voy a adelantar por ahora, porque en la propia charla al final tendremos un pequeño debate del rumbo de la papaya. Entonces a todo el interesado le invito a participar. La inscripción es totalmente gratuita y plazas limitadas. Pero en definitiva, Alejandro, las previsiones en este momento, con respecto a las anteriores, son más positivas, ¿no? Son más positivas, sí, porque el mercado internacional está demandando mucho el cultivo de la papaya. Ya se han introducido los frutos tropicales y además del aguacate, el mango, la papaya está recuperando su espacio en los lineales. Bueno, y eso sobre todo, ¿a qué crees tú que se debe? Se debe, pues la tendencia de nuevos cultivos y sobre todo ahora que se está volviendo a, pues Almería está volviendo, Murcia, en Italia también, en el sur, se está volviendo a, o sea, se está cultivando papaya. Porque ahora mismo en Almería este tipo de cultivo, el cultivo de la papaya, ¿cómo se encuentra? Está en crecimiento, pero en cuanto a condiciones climatológicas y demás, ¿son favorables? Eh, son favorables, sí. Almería siempre fue, o sea, cumplió con las condiciones climáticas para el cultivo de papaya. Y ahora está el plus de que en Capgen tenemos semilla adaptada a invernadero. Que no hace falta, o sea, que no sale aire libre, son variedades de papaya enanas que no cogen más de dos metros y entonces que se pueden cultivar sin problema dentro de los invernaderos. Pues Alejandro Montes, miembro del Departamento de Comunicación y de Marketing de Capgen Seeds, muchísimas gracias por atendernos en AgroRadio y estaremos pendientes de esas jornadas técnicas de la papaya. Perfecto, muchas gracias y buen día. Que tengas un buen día, Alejandro, hasta luego. Ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. En el control de su nido ha estado María Cantos, al micrófono Antonio del Rosal. Volvemos en una hora con mucha más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.